¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Heads, con el Cáceres, como Heads. Petit negros unidos son Cáceres. 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 Bueno, una semana típica porque hasta ayer no pudimos contar con Medina y con Conejero, que estaban uno con un esguince en la muñeca y otro con un esguince en el tobillo. Hasta ayer no lo tuvimos. No están al 100%, pero sí que nos ayudaron ayer y hoy para poder hacer 5 contra 5 a un cierto nivel. Estamos bien, creo que metiendo un poquito la dinámica del equipo a Nico, que siempre es complicado que cojan esas complicidades con los compañeros, pero yo creo que en ese sentido sí que hemos adelantado y hemos entrenado a buen nivel sabiendo de la importancia que tiene el partido si realmente queremos, que lo queremos evidentemente, meternos en el en el grupo de arriba porque es un rival pues más que directo y más teniendo en cuenta además que perdimos aquí y que ganando allí además ganaremos el partido y evidentemente el básquet a verás, ¿no? ¿Son muy grupos muy distintos al de la primera vuelta? ¿Han perdido bastantes partidos últimamente? ¿Será que hay un mejor jugador? ¿No son exactamente el mismo tipo de jugador? Son diferentes en un sentido, que ellos tenían una referencia evidente ofensiva, que era Javier Salsón y ahora han tenido que cambiar. Ahora juegan, me preocupan en ese sentido el cambio de juego porque meten a treces y a doces a situaciones de poste bajo, muchas situaciones de uno contra uno, porque sí, aunque no son muy grandes en sus hombres grandes, pero sí en sus hombres de perímetro y son capaces de jugar con Mérody o con Solé o incluso con Raúl Lázaro, situaciones de poste bajo contra pequeños y ese es un poco el cambio de filosofía que han tenido, independientemente de que siguen manteniendo ese estilo del juego duro atrás, posesiones muy largas, intentar cometer muy pocos errores para poder llevar partido a tanteos cortos, si no recuerdo mal, el partido que jugamos aquí fuimos a 65 puntos y ese es un poco el estilo de juego de Guadalajara, que sí que lo mantienen, pero evidentemente con la falta de Javier Salsón han tenido que cambiar algunas cosas y siempre que se te vaya un jugador importante, puede ser reciente, pero juegan a un buen nivel, sobre todo un equipo muy disciplinado. ¿Y tu equipo con el único cambia o suma? Sí, suman ataques, sin duda, somos capaces de jugar con más espacios, él se puede crear canastas con cierta facilidad y sobre todo un jugador que es de la línea de tres, pues te abre muchos espacios. Luego algo que tampoco teníamos salvo, Luis, cuando no estaba Luis, nuestros aleros no eran capaces de correr en el sentido de ganar contraataques en ventaja y eso sí tiene la tendencia de poder correr y poder anotar bandejas, aunque el otro día fallaron un par de ellas un poco también por cansancio, porque no tenía patas, pero sí que se le dio su intención y durante la semana sí que lo ha hecho. ¿Y cumple el tópico esto de los jugos d'Apo, de que lo cogen todos enseguida y están listos? Sí, pero es listo primero porque cuando se entiende el juego todo es más fácil, viene de una cantera importante donde prácticamente se trabaja bien y luego ya tiene su experiencia en Liga Les Boros con equipos donde se juega disciplinado, entonces la mayoría de las cosas ya las tiene salidas, sobre todo adelante y atrás es donde tenemos que apretar para que esté también a buen nivel, que yo espero que siga. Y tú ves equipos así un día, ¿cómo hay que jugarle a los bagajas a ventajas? Bueno, yo creo que no podemos caer en su ritmo de juego, es la clave, tenemos que estar a nuestro nivel defensivo, incluso subir líneas para intentar que ellos no jueguen siempre posesiones a 24 segundos porque es un equipo que te obliga a estar defendiendo 24 segundos, que eso es algo no es habitual en esta Liga, donde hay equipos que juegan con más ritmo y que se hacen tiros a posesiones más cortas, ellos te obligan a estar con la obligación de defender 24 segundos porque en últimos segundos de posesión hacen muchos tiros y meten muchas canastas, entonces te obliga a ir a tanteos muy cortos. Fuenlabrada presionó y le fue bien, Castellón también, nosotros tenemos que marcar también el ritmo defensivo para poder jugar con un poquito más de alegría. ¿No van a ir fuera de casa desde noviembre? ¿Eso significa algo? Un cuarto carácter, que el otro día hablamos mucho del carácter del equipo. El otro día lo tuvimos, es lo que más ha incidido durante la semana. Si nosotros jugamos fuera de casa, en el que estamos jugando en casa, ganaremos o no, pero tendríamos muchas opciones de ganas. El día de Ávila, atrás estuvimos bien, sin ritmo en ataque, eso no lo podemos permitir en Guadalajara, y el día de Zornocha no, el día de Zornocha cuando empezamos muy bien, pero cuando nos vimos abajo en el marcador dejamos de jugar con la intensidad que yo quiero. Posiblemente porque la lesión de Luis nos marcó en exceso. Si hubiera, si yo tengo la plena seguridad, que si Luis hubiera lesionado el martes y no el viernes, hubiéramos jugado de otra forma. Pero el hecho de que fuera en el último entrenamiento, creo que nos restó un poquito de confianza para poder ganar el entrenamiento. ¿Y qué tal lo ves, por cierto, lo ves cerca? Bueno, yo tengo la plena seguridad programada a cada hora con el médico, ¿no? Que cinco o seis semanas, seis semanas, no se los va a quitar, ¿no? Ya. Esta semana publicado, ¿estáis buscando un alero nacional? ¿Qué hay de verdad? El club está buscando siempre. Yo estoy buscando un base, estoy buscando un escolta, estoy buscando un alero, estoy buscando un 4, estoy buscando un 5, porque es mi obligación. Por si pasa algo, en estas fechas, pues tenerlo preparado. Y en todas las posiciones tengo vista gente. Ah. Absolutamente en todas. Entonces, bueno, vamos. Yo lo que quiero ahora es que mis jugadores estén en Guadalajara a buen nivel. Y... porque claro, no solo se hacen cambios por... porque no estás conforme con el rendimiento de los jugadores, que pueda haber una lesión. O sea, mañana se nos puede lesionar Marcos. Mañana se nos puede lesionar Nico. Se nos lesionó Luis y tuvimos que sustituirle por Nico. Para eso el club tiene la obligación de trabajar para poder anticipar este tipo de situaciones. Ya, pero como ahora parece que un poco el centro de las miradas está siendo Garfield Bler, que no acaba de entrar ahí y parece que lo de Nico ha salido bien y tal. Bueno, ya lo dije, mi obligación es intentar que Garfield Bler juegue al mejor nivel posible. Está haciendo... está haciendo 10-4. 10 puntos, 4 rebotes. Bueno, a lo mejor... Se abrieron unas expectativas por su forma de entender, posiblemente, las situaciones de uno contra uno. Creo que esto se va a 5-5. Entonces, bueno, desgraciadamente para muchos. Bueno, vamos a intentar ayudarle. Todo lo posible. Desde todos los ámbitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Gracias.